Este programa a nivel nacional lo que pretende es que se coloquen esta enseñanza del uso de la energía proveniente de los recursos orgánicos naturales, que son renovables por supuesto, y nosotros vamos a hacer un taller dentro de pocos meses o dentro de un mes vamos a hacer un taller en el cual nos vamos a reunir todas las facultades y vamos a decidir, porque también está la posibilidad de incorporar como una carrera de pregrado, una carrera de pregrado, una especialización en el caso del ingenio recibido, incluirlo dentro de contenidos de asignaturas o como una asignatura propiamente dicha. Esa es la idea, que nuestros profesionales cuando salgan en su campo de trabajo promuevan este tipo de actividad y entonces ellos fomenten o recomiendan a los productores y a los empresarios, por el lado del bosque, la plantación, o sea, el lado de plantaciones, las plantaciones de bosques ponen esa finalidad, de usarlo como energía. Y en el caso de la gente que trabaja en la industria, promover el consumo de eso y sobre todo en la parte del consumo de madera como fuente energética directa, son los residuos, o sea, ahí tenemos que apuntar. ¡Gracias!